De acuerdo con datos de la ILIAIS, Instancia Local para el Abordaje Integral de la Conducta Suicida de Pérez Celedón, durante el primer semestre de este año se reportaron 86 casos que ingresaron a emergencias del Hospital Escalante Pradilla con alguna autolesión. De esos intentos de suicidio, la cifra sigue siendo mayor en mujeres, pues fueron 57 y los demás hombres. Bueno, tenemos al primer semestre del 2024, 86 casos reportados al Hospital Escalante Pradilla. Cuando hablamos de reportados, decimos que son las personas que ingresan a emergencias con una autolesión. Entonces, tenemos el reporte del Hospital Escalante Pradilla con 86 casos a la semana 25, semana epidemiológica, más o menos corresponde a la penúltima, última semana de junio, por eso hablamos del primer semestre, 86 casos. De esos 86 casos se mantiene la tendencia en donde las mujeres son las que presentan una alta tendencia a esta conducta, pero los hombres no se escapan. De estos 86, 29 siguen siendo varones y el resto son mujeres. Un dato que preocupa es que en estos casos es el cambio de las edades de las personas con intento suicida, pues en el 2023 se presentaban en edades de los 10 a los 19 años, pero en esos primeros seis meses más bien va de los 15 a 25 años. La población sí varía un poco, Carmen, con respecto al año anterior. Teníamos identificado que la población más vulnerable iba de los 10 a los 19 años. Para este primer semestre en Pérez del León tenemos que la población varía y va de los 15 años a los 24 años. O sea, está incrementando hacia la edad joven adulta. Hacia la edad joven adulta y pues para nosotros no es un secreto, es una población que por lo general estamos en el corre-corre, no acudimos a un centro médico, muy diferente a la parte infantil que tiene un control del niño sano o después de los 35 que empezamos con nuestras quejas y nuestros dolores, entonces vamos a consulta. Por lo general este grupo etario que va entre los 15 años y los 24 no consultan, no acuden a un centro médico, entonces esta es la población que más nos preocupa porque está en aumento la presencia de la conducta suicida en ellos. Altos niveles de ansiedad y de depresión se detectan en estos jóvenes. Es una situación que nos preocupa mucho porque se supone que este grupo etario particularmente debe ya estar elaborando su proyecto de vida, debe ya tener un plan a seguir con respecto a su futuro, su carrera, su trabajo, en donde poder empezar a realizarse como profesional, como persona, como comerciante, como ama de casa, en fin. Y nos estamos dando cuenta que hay altos niveles de frustración, hay altos niveles de ansiedad y de depresión y pareciera que los chicos todavía a estas edades no tienen claro hacia dónde quieren dirigir sus vidas. Entonces es nuestra función como actores sociales, como comunidad, orientarlos para que ellos puedan canalizar todas estas frustraciones, con estas dudas de la mejor manera y puedan superar estas diferentes crisis que son normales en estas etapas. Con estos datos, la ILAIS analiza hacia dónde enfocar los esfuerzos. Precisamente eso es lo que los números nos permiten hacer, canalizar. Tuvimos que para el 2023 eran de los 10 a los 19 años. Este año ha sido un trabajo arduo en los centros educativos, tratando de promover no solamente lo que es la prevención, sino ayudar a los chicos, darles las herramientas en habilidades para la vida, para que puedan sobrellevar las dificultades que vamos a tener en el transcurso de nuestra vida. Ahora esos números nos están señalando hacia dónde tenemos que trabajar y ya estamos con un grupo de compañeros porque hay una población totalmente invisibilizada, Carmen, y es la población joven-adulta. Sobre todo entonces estamos hablando de mucho universitario. Mucho chico que está en esta transición colegio-universidad, que no estudia ni trabaja, que es también una transición muy difícil. Tenemos la transición de los chicos que salen de la escuela al colegio, ahí vemos un montón de situaciones que pasan a nivel emocional, a nivel psicológico con los chicos. ¿Por qué? Porque es una transición difícil pasar al colegio, hay otro montón de cosas, ¿verdad? Lo mismo está pasando con los adolescentes cuando salen del periodo de colegio para ingresar a una nueva etapa que implica mucha responsabilidad, ¿verdad? Y ellos tienen muchas dudas todavía con respecto a lo que quieren ser. Entonces, tenemos una gran labor para poder guiar y orientar a los chicos para que puedan sentirse un poquito más estables, más tranquilos y podamos disminuir estas cifras que son preocupantes. Cabe indicar que desde el año pasado se empezó a trabajar fuertemente el tema del suicidio por medio de la instancia local para el abordaje integral, conformado por diferentes instituciones. Mucho es el abordaje que se debe dar desde el ámbito de acción de cada una, donde se involucra la persona y también su entorno, como la familia, amigos, centros educativos y hasta los lugares de trabajo.